Buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV en esta oportunidad eh nos encontramos a las afueras de la directa del callado de la dirección regional eh de educación en donde padres eh del colegio o Juan 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 Francisco de la bodega están reclamando están pidiendo profesores para este para este colegio ya antes he mencionado eh están a las afueras de la dirección regional de educación del callado eh por acá podemos ver las pancartas que tienen ¿No? Pronta solución exigimos derecho a la educación estudiantes eh perjudicados vamos a acercarnos a una de las personas que tienen estos eh carteles buenas tardes ¿Cuál es la eh qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están exigiendo en estos momentos? Estamos exigiendo en este en este caso la pronta llegada de profesores que nos están faltando y están perjudicando a los alumnos ya son medio año que están sin profesores de matemática, de comunicación, de inglés, de EPT y el año pasado hemos trabajado con más de cincuenta y seis alumnos en forma virtual y este año ya debido al COVID ellos han tenido que reducirse a un aula de treinta y cinco, treinta y seis y no podemos eh que se pueda en este caso necesitamos de esos profesores porque hay hay aulas que realmente se encuentran sin profesores a pesar que nos prometieron que ya a partir de los primeros meses de marzo íbamos a tener los profesores completos hasta ahorita no nos manda ningún profesor eh en este caso se puede decir que no nos dan razón hay una indiferencia total de la red de la región no sabemos qué hacer y ya estamos medio año y los chicos están perjudicando de qué vale lo que dicen que el primero se apuesta por educación pero estamos viendo que no tenemos que venir las madres de familia aquí a exigir el derecho a nuestros hijos ¿No? Que es la educación que es lo más importante. Muchas gracias. Alguna de las molestias por acá podemos ver ese letrero eh o cartel que dice exigimos derecho a la educación. Buenas tardes. ¿Cuál es su molestia? ¿Qué es lo que puede aportar a lo que ha dicho la madre de familia? Bueno, buenas tardes. Exigimos al gobierno que ponga pronto e inmediata este las soluciones a a nuestro problema en el colegio porque nuestros niños son los más perjudicados por no tener el maestro, las notas salen con o en blanco los los cursos que no no están con maestros. Entonces nosotros exigimos a los que traigan inmediatamente a los profesores que que ocupen esos este cargos para que los niños puedan este llevar un un mejor este educación mejor año que salgan mejor nuestros hijos ¿No? Eso exigimos porque primero tenían pero dice que estaban a donores los los profesores y un profesor no puede trabajar así. También son padres de familia, padres de familia que necesitan. Sí. Eso es todo señor. Entendemos la molestia que puede causar en este letrero. Podemos ver medio año y faltan profesores. ¿Qué nos puede decir respecto a esto que leemos en el en el cartel que hay medio año y no hay profesores suficiente para este colegio del que están haciendo la denuncia a los padres de familia? Claro, nosotros estamos exigiendo que la DREC mande a los profesores para que los niños no se tengan perjudicado. Medio año y prometen que van a venir los profesores y no es así. No vienen los profesores. La DREC se hace unidos gordos. El director ha hecho todo lo que ha podido mandando sus oficios. Ha mandado en el año pasado y nada. No viene. No hace. La DREC no hace nada. Simplemente se queda callado. No responde al oficio al director. Nosotros como padres somos una comisión de padres de familia que hemos venido ahora. Pero la próxima vez que vamos a venir, si no hay una solución esta vez, vamos a venir todo el colegio. Vamos a cerrar el colegio porque no es posible que nos dejen sin estudiar a los niños. La próxima vez, si la DREC no hace caso esta vez, a nosotros vamos a llegar a la región a quejarnos. Pero vamos a venir todo el colegio con Francisco de la Bodeo y Cuadra a quejarnos todos los padres de familia. ¿Puede repetirnos cuál es el nombre del colegio en mención, por favor? Juan Francisco de la Bodeo y Cuadra. Juan Francisco de la Bodeo y Cuadra, que hace medio año, no les envían los profesores necesarios para que los alumnos tengan una educación digna, como se dice. En este caso, en esta oportunidad, nos encontramos a las afueras de la DREC, donde padres exigen, han dado su descargo respectivo cada uno de ellos, y estamos, invocamos a las autoridades correspondientes de la DREC, de la Dirección Regional de Educación del Callao, para que pueda resolver o ver este caso, y tomen las medidas correspondientes para que los alumnos no se vean perjudicados, más ya este año, como podíamos ver en las pancartas y nos dijo hace unos instantes, es medio año ya que los alumnos se ven perjudicados y algunas madres de familia van a tomar algunas medidas ya desmedidas, si es que no se lleva a cabo esto que están pidiendo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan Velázquez. ¿Cuál es su molestia o qué puede aportar a todo lo que ya se está diciendo sobre este caso? La verdad que como padres de familia nos sentimos mortificados, indignados, que constantemente nuestros hijos no reciban las clases de las diferentes áreas, como matemática, comunicación, arte, educación física, y por lo tanto, nuestros chicos, tras los dos años de virtualidad que ha habido, que han salido perjudicados, imagínense, todos estos dos bimestres prácticamente sin profesores, con la mitad de profesores, hemos exigido al director, y el director nos ha mostrado todos los documentos que han enviado a la DREG y todas las solicitudes que se han hecho, pero hasta ahora caso comiso, parece que no les interesará la educación de los niños chalacos, solo porque estamos en la red 10, y de repente somos, no sé, otra clase de personas que no merecemos la educación de calidad. Eso es lo que estamos exigiendo, por favor, atiendan de inmediato la exigencia de nuestros niños, por favor, la educación es primero. Muchas gracias. Gracias, caballero. Esa es la información que tenemos a estas horas de la tarde, como decimos, nos encontramos a las afueras de la dirección regional de educación del Callao, en donde padres están reclamando que a medio año no les envían los profesores suficientes para que los alumnos tengan esta educación que merece el 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 niño en esta oportunidad, niño adolescente, y no se la están dando, eso es lo que reclaman los padres, hemos visto las declaraciones que nos están dando en estos momentos. ¡Suscríbete! 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 Esa es la información que tenemos a estas horas de la tarde. Hacer un llamado especial, explícito a la Dirección Regional de Educación del Callao para que tome nota sobre este caso, lo revise minuciosamente para que se dé una solución a todos estos padres de familia que están pidiendo que se les dé una solución de inmediato para que sus hijos no se vean afectados ya más de medio año, que no tienen este recurso, como son los maestros, para que les lleven la educación. Es la información que tenemos a estas horas de la tarde desde la Dirección Regional de Educación del Callao. Recuerden compartir esta información para que más chalacos se enteren de lo que está sucediendo en esta parte de la región. Juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Informo para todos ustedes, Aldair Lara, desde la Dirección Regional de Educación del Callao para Prensa, Chalaca TV. Buenas tardes. 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 Gracias.